Señores y señoras, vergonzoso, cerezas de España a 4,90, tomate a 2,20 y paraguayos a 2,20. En España 7 euros, cada 2,60 y casi 3 euros. Producto español a 2,200 kilómetros y 2 euros más barato. El país va muy, muy bien. Producto español. Lito, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Gracias por ver el video.